Tres veces capital del antiguo imperio persa, Isfahan es uno de los lugares imprescindibles para el viajero, particularmente aquel interesado en las culturas milenarias y en los misterios de la historia. Ahí, en el centro de la ciudad, considerada la más bonita de Irán, se ubica en todo su esplendor la Plaza del Imán, que figura en la lista del UNESCO como uno de los grandes patrimonios de la humanidad. La plaza, construida en 1598, coincidió con la designación de Isfahan como capital del imperio persa. Mide 160 metros de ancho por 508 de largo y está delimitada por una galería poética que aloja al bazar, el milenario mercado de la ciudad. También ahí se ubican algunas de las mezquitas y palacios levantados en los orígenes del imperio persa, los cuales han sido restaurados, dando al lugar un carácter majestuoso. La plaza, visitada por turistas de todo el mundo, es también un centro de reunión para familias y fieles musulmanes que acuden a orar a las majestuosas mezquitas que ahí se encuentran. Las fuentes, jardines y espacios para el paseo en carretas tiradas por caballos, hacen de la plaza un lugar singular, ligado a la historia y vida actual de Isfahan. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.